Yo soy la noche encantada Qué triste oscurez esta vez Cuelgan estrellas doradas De mi manto teñido de fe Destella la luna esperanza Y mi pueblo en luz se va a renacer Se siembran visión en mi tierra Que brota buscando el poder La luna para ellos no brilla Si riquezas no pueden tener Yo tengo un poco de nada Y vendo en luz a renacer Me hablan de un pueblo perdido Y que nada podemos hacer Piensan en el mañana Como si hoy fuera el ayer Levanta tu voz de esperanza Busquemos la luz esta vez No sigo la huella trillada Por mentiras, violencia y dolor Busco nuevas picadas Que sean milagros de amor El filo de mi machete Busca un futuro mejor Voy a marcar hoy mis huellas Que alguien me siga Que alguien me siga tal vez El viento amenaza la arena Pero sé que hay gente de bien Yo canto buscando el camino Que haga mi pueblo crecer El agua del río no moja Y el sol no calienta esta vez El pobre se queja por el pobre Y el rico más quiere tener Yo tengo un poco de nada Y vengo en luz a renacer 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 Y vengo en luz a renacer